Este es el retorno de inversión número uno, este es el que yo quiero saber para identificar si la propiedad vale la pena ir a verla. El día de hoy le vamos a hablar de tres retornos de inversión. Para hablar de retorno de inversión tienes que saber algunas cositas, ojalá que tomes nota y voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Entonces, retorno de inversión número uno, el que les voy a hablar ahorita es nada más para que le eches el agua a los camotes. Si hablas con una gente bien a raíces, sobre todo de mi equipo, y te dicen, ok, Pedro de las pelotas, vas a comprar una propiedad y tu retorno de inversión ahorita en este momento es el 9%. Y tú puedes decir, bueno, el 9% está bueno, el 9% está malo, o por lo menos, dices, el 9% es como para que me dé interés de mirar esa propiedad. Ahora, ¿cómo calculas el retorno de inversión? Bueno, para esto está la pizarra del día de hoy y calculador hermano te voy a decir. Entonces, a mí me gusta poner ejemplos que se entiendan y creo que un ejemplo para un inversionista que se entienda o para la gente que no son inversionistas todavía es el mentado 4plex. Ok, que yo hablo mucho de 4plex, pero no necesariamente tiene que ser un 4plex. Lo que les voy a decir ahorita aplica si vas a comprar un condominio de inversión, si vas a comprar un townhome, si vas a comprar una casa, si vas a comprar un duplex, un triplex, un 4plex. De 4 unidades para abajo se calcula retorno de inversión. De 5 unidades para arriba ya no es retorno de inversión, es lo que le llaman CAP y eso lo dejaré para otro día. Pero retorno de inversión es de 4 unidades hacia abajo, por edificio, 4plex, triplex, duplex, casa, townhome y condominio y hasta las trailers si tú quieres, las casas móviles. Ahora, le voy a poner el ejemplo del 4plex porque es un método sencillo de entender y aparte a mí mismo personal me gusta mucho. Hablaba yo con una persona el día de ayer y le dije mira, en lugar de tener una casa que ya tienes, porque tiene una casa de inversión, le dije sabes que en lugar de tener una casa de inversión, cuando tu casa tenga 200 mil dólares de equity, que a lo mejor en un año ya los tiene, vende la casa y cómprate un 4plex. Y me dijo pero porque, o sea, porque el riesgo, aquí tienes una casa con un inquilino, si este inquilino no te paga, pues tú tienes que sacar dinero de tu bolsa, pues para pagar la hipoteca. En un 4plex es 4 a 1, reduces literalmente el 75% de tu riesgo, porque en un 4plex un inquilino se va, tienen los otros 3 que te están dando dinero y a lo mejor con esos 3 tienes para pagar la hipoteca. Si se van dos y se queda el 50% vacío, pues el otro te ayuda un poquito para pagar la renta, no te deja morir solo. Entonces el factor de riesgo es mucho menor cuando tienes un 4plex. Entonces vamos a estar tomando en cuenta para efectos de ejemplo un 4plex, que aparte que pasa aquí mucho con nosotros, tenemos gente que está comprando muchos duplex, por ejemplo, en Dallas, en Texas, en Fort Worth, también en Houston, tenemos personas que están comprando duplex, triplex y fourplex allá en Atlanta, en Georgia, que también es un mercado bastante interesante y en el norte de Carolina. Yo creo que esos 4 mercados que te acabo de decir, Texas, Nevada, Georgia y North Carolina son buenos ahorita con los montos en lo que soy un retorno de inversión para duplex, triplex y fourplex. Pero bueno, entonces vamos a tener aquí, vamos a sacar los números, tienes aquí un fourplex, ¿no? Y te dicen, bueno, este fourplex en este momento tiene un valor de 620 mil dólares. Eso es lo que vale este fourplex y aquí en Las Vegas es lo que andan más o menos. Entonces casi todos los bancos te van a pedir el 25% de enganche, ¿ok? Este, para esto. Entonces tú sacas rápido el 25% de 620 mil dólares y dices, bueno, este 25% equivale a 155 mil dólares. Ok, ahora, este es el dinero que tú le pones de tu bolsa, este es el dinero que sale, este es el dinero que tienes que tomar en cuenta para poder calcular bien el retorno de inversión. Entonces vamos a poner también que el préstamo o el loan de esto, ¿no? Para, porque aquí somos bilingües todos, ustedes y yo. Entonces el loan, el préstamo, vamos a suponer que te lo están dando al 7.5% de interés y esto es fijo para 30 años, ¿no? Entonces tienes un préstamo fijo para 30 años y dices, bueno, son 465 mil dólares, que esto sería el préstamo después de que das el enganche. Son 465 mil dólares, ese sería el present value, sería el préstamo al 7.5% de interés para 30 años. El pago de esa cosa, el pago de esa cosa, si Pitágoras no se equivocó, yo tampoco, son 3251 dólares con 12 centavos. Ese sería el pago, lo voy a hacer otra vez, no voy a hacer que las denoten tú más. 465 mil dólares, present value al 7.5% de interés para 30 años, el payment de esa cosa. Estoy en lo correcto, 3251 con 12 centavos. Ahora, casi todos los bancos, si te van a dar un préstamo, van a ponerte que incluido en el pago de la casa, estén los taxes y el seguro. Entonces, vamos a suponer también, aquí en Las Vegas, más o menos, los taxes y seguro son, ponle 500 dólares. Entonces ahí está incluido los taxes y el seguro, que creo que me estoy pasando, no creo que sean 500, es menos. Pero vamos a ponerle 500 dólares ahí, quiere decir que son 3251.12 más 500, son 3751 dólares con 12 centavos. Este de aquí sí es el golpe, eso es lo que le tienes que pagar al banco sí o sí. Bueno, entonces dicen, siempre me da a Flavio, ¿y cómo le haces para calcular el retorno de inversión? Entonces es el retorno de inversión número uno, nada más para que sepas si te gusta este 4plex o no. No significa que los números van a quedar así, simplemente este es el retorno de inversión fácil de sacar, como para decir, a lo mejor sí le entro. Entonces, ahorita las rentas están subiendo aquí y más o menos cada renta de esta unidad es de 1,400 dólares, más o menos. Yo tengo ahorita unas rentas de 1,350, se van a vencer en este mes, las voy a subir a 1,450, 1,500 y ahí bastan. Entonces son 1,400 más o menos de rentas, quiere decir que por concepto de rentas, ok, esto son 1,400 por 4, son 5,600 dólares de rentas. Bueno, ¿cuál es el cash flow? O sea, voy a ganar dinero, se va a pagar solo. Aquí es cuando les digo que el interés es lo de menos, o sea, ¿qué te importa cuál es la tasa de interés cuando los inquilinos, estos de aquí, están pagando la tasa de interés y luego te sobra dinero? Bueno, quítale 3,751 dólares con 12 centavos, entonces a esos 5,600 le quitas 3,751.12, que es lo que tienes que pagar de hipoteca, pues te quedan 1,848 dólares con 88 centavos de cash flow. Este de aquí, este de aquí es lo que le llamamos nosotros el cash flow, es lo que me queda cada mes, cada mes, ¿no? Ahora, aquí es donde la puerca torció el rabo, porque la gente a veces comete el error de calcular el retorno de inversión desde aquí, ¿no? Desde esto del cash flow. Y para calcular un retorno de inversión, tienes que multiplicar el cash flow por 12 meses, porque el retorno de inversión es un porcentaje anual. Ok, entonces, si tú tienes 1,848 dólares con 88 centavos de cash flow, lo tienes que multiplicar por 12 meses para saber cuál es lo que vas a ganar al año en rentas. Entonces, eso lo multiplicas por 12 y vas a ganar 22,186 dólares con 56 centavos al año. Ahora sí, esto es lo que voy a ganar. Este es el ingreso anual. Ok, ahora sí, voy a ganar 22,000 dólares al año prácticamente sin hacer nada. Ok, pero para ganar 22,000 dólares, tuve que poner 155,000 dólares de mi bolsa. Ese es el down payment o los gastos. Ahora dices, bueno, esto lo voy a dividir entre 155,000 dólares, que fue lo que di de enganche, para tener un retorno de inversión, el gross, ¿no? Un retorno de inversión. Entonces, eso lo divides entre 155,000 dólares y tienes un retorno de inversión del 14,3%. Ahora, dices, si alguien te dice, Flavio, tienes un retorno de inversión del 14,3%, claro que me llama la atención. Estás hablando que es más del 1% mensual, ¿no? Entonces, dices, claro que me llama la atención. Me gusta mucho este DIO, por lo menos para verlo. Déjame ver de qué se trata. Primero, voy a verificar el retorno de inversión yo. Sí le creo a la gente de bienes raíces, pero como yo sé cómo hacerlo, y ustedes ahora también, dices, yo quiero verificar que efectivamente sea el 4,3% de retorno. Pero este retorno de inversión, este de aquí, es lo que le llamamos el gross. ¿Ok? Este es el retorno de inversión antes de gastos. Porque este es el retorno de inversión número uno. Este es el que yo quiero saber para identificar si la propiedad vale la pena ir a verla. Si vale la pena ponerle tiempo a mirar los números. Si vale la pena considerar poner esos 155,000 dólares ahí de enganche. Entonces, si tú dices, este número de aquí, este número de aquí, ¿sabes qué? Si vale la pena el 14.3%, entonces, mándame las casas, déjame verlas para hacer yo mis propios números. Entonces, este sería, cómo calcular el retorno de inversión número uno, que es el gross. Ahora, en base a esto, y no lo quiero borrar, ahora les voy a decir, cómo calcular el retorno de inversión número dos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!